Hay un documental sobre Loret de Mola, lo de… Sobre el caso Casés-Ballarta. Sí, sí, pero no es nada más Loret, es todo el régimen. Yo por eso digo, no es uno, son millones. Claro, ahí los que destacan son, vamos a decir, los más famosos, pero ese pensamiento de triunfar a toda costa sin escrúpulos de ninguna índole, eso todavía desgraciadamente prevalece. O de los que están a favor de la tortura, claro que hay muchos en México, es un pensamiento conservador que existe.